La colección Patricia Phelps de Cisneros anunció la donación de más de 200 obras de arte contemporáneo de América Latina, entre las que destacan piezas de 8 artistas mexicanos a 6 de los más reconocidos museos en el mundo. Las donaciones en esta iniciativa, que incluyen museos de Estados Unidos, Europa y América Latina, apuntan a fortalecer las colecciones de estas instituciones, ampliar los términos del debate sobre el arte latinoamericano y promover la investigación en el campo. Las obras que provienen de 91 artistas de 22 países son una forma de impulsar una mayor apreciación de la diversidad, la sofisticación y la variedad del arte latinoamericano. Los museos que reciben las donaciones son el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires y el Museo de Arte de Lima, Perú. Además, el Museo de Arte del Bronx y el Museo de Arte Blantón de la Universidad de Texas. Voceros de la colección Patricia Phelps de Cisneros detallaron a Notimex que los artistas mexicanos incluidos en la donación son Carlos Zamorales, Gabriel Curi, Fernando Ortega y Mario García Torres, cuyas piezas serán incluidas en la colección del MoMA. Con información de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.